... William, vengan William, vengan William, vengan William, vengan Gracias. Gracias. Mira, entonces, este encuentro fue perdido. Sí. Una pregunta. ¿Cuánto, qué tiempo fue? El alumnado, un compañero de cuadras. Sí, de cuadras. Un compañero nacional superior a los 2.10. Mira, eh... ¿Cómo quedamos? Yo no sé si tú me informabas ahí, ¿no? Yo quise que ustedes vinieran para, de manera personal, yo felicitarlo a todos ustedes. Y... agradecerles que ustedes hayan interpretado dignamente nuestras provincias y son los campeones nacionales. El viernes, ya ustedes terminarán la hora que un equipo va a estar trabajando... Un equipo va a estar trabajando en la coordinación, vamos a hacer un encuentro, lo vamos a hacer o en el salón del ayuntamiento o en el de la gobernación. Yo le informé al gobernador, me voy a reunir con el Combo para que hagamos una... Hay un... No, una cena o algo, es un compartir con ustedes. Nosotros también vamos a... a obsequiarle que ya de eso te va a encargar tú con Francis, le vamos a mandar hacer un... un juego de uniformes al equipo completo. Ese va a ser... eh... un regalo de la oficina senatorial, que tenga un equipo... que tenga un equipo completo de... de uniformes, representación del municipio y la provincia. Ya ustedes eligen los colores, de... y el tema como ustedes... deseen... que se le haga... el uniforme. Ya tú lo coordinas eso... con Francis... para que Francis se me... se me encargue de eso. El próximo miércoles, nosotros vamos... anunciar desde... el Senado de la República... la... la... la alegría que se siente aquí en nuestra provincia, de que nuestro equipo... sea el campeón... en... en... en esta categoría... del fútbol. Decirle que... a partir de este momento queremos estrechar unas relaciones con ustedes, en lo que tú entiendas... tú uno dirigiendo el fútbol y yo también... que yo le pueda servir pues... estamos prestos... a servirle... y desearle a ellos que sigan practicando ese deporte... porque... eso lo aleja de todo tipo... de situaciones adversas... al buen vivir... y más ellos que son... eh... ahora mismo son... jóvenes... que los demás jóvenes... de nuestra provincia deberían imitarlo... jóvenes que están... inmersos... en la práctica... del deporte... y están... el que practica deporte... necesariamente... tiene que estar alejado... de todo tipo... situación... que pueda... perturbar... el bueno... la buena práctica... del deporte... y más este deporte... que se requiere... de una consistencia... y de un... estado físico... de salud física... mental... emocional... en óptimas condiciones... de manera que le agradezco... a ustedes... la presencia... total de aquí... y reiterarles... que estamos... prestos a seguir... de su vida... muchas gracias... aplausos... 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 Abre... 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 ... abre... Si... nosotros... agradecemos... todo lo que usted... por lo menos... ha venido haciendo... con nosotros... y con el fútbol... nosotros somos... personas... humildes todas... ya que usted... le prometió... a ellos algunas cosas nosotros estamos un poquito más para allá, nosotros ganando este torneo ya calificamos derechos para entrar a la liga mayor la liga mayor es la liga más alta de la ciudad americana ganando este torneo pero es un un proyecto apostoso pero entre muchos los proyectos apostosos se hacen pequeños es un proyecto que estimadamente nosotros le tenemos estimado un millón de pesos pero yo creo que entre todos entre todos los funcionarios de nuestro pueblo y malos empresarios que son amigos de los funcionarios haciendo la vigente nosotros estamos siempre dándonos de la mano nosotros creemos que lo podemos hacer porque nosotros si hemos dado el todo por el todo en este torneo para ver si nosotros podemos porque hemos tenido tres oportunidades de entrar a la liga mayor porque nosotros somos campeones dos veces en este en esta categoría y somos campeones a nivel infantil que el jueves los infantiles parten hacia Santo Domingo también a defender la corona de Nago contra los exponentes que tenemos así con lo mismo que jugamos nosotros con lo mismo que jugamos nosotros vamos a jugar en el 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 entonces nosotros agradeciendo siempre que nos den la mano porque eso es lo que nosotros necesitamos cuando hablamos de un uniforme completo eh señor senador nosotros carecemos de zapatillas y de cosas así porque estamos jugando precariamente estamos haciendo las cosas precariamente como humilde que somos no pobre porque tenemos la mente bien puesta porque por eso estamos aquí entonces yo creo que Edo también tiene que decirle algo a usted en base a a lo que yo he estado en el santo primeramente agradecer al señor senador por este gesto del espíritu aquí y que ya estamos mirando estamos viendo que la la autoridad está creando conciencia de lo que es el deporte porque muchas veces por la falta de conocimiento no saber a qué nivel es que estamos eh la ayuda se va a hacer un poquito difícil pero nosotros ya estamos a un nivel muy alto que nosotros por sí solo no podemos continuar nosotros tenemos más de cien más de cien más de cincuenta abogados en este nivel y exportamos jugadores a nosotros equipos semiprofesionales del país y a la selección del país tenemos deporteos titulares de la selección superior y en todas las selecciones tenemos jugadores incluso jugadores que enviaban hasta Europa representar el país entonces nosotros clasificamos a la liga mayor que es de nivel más alto que tiene el fútbol solamente participan seis equipos del país y nosotros nos clasificamos ahora conjuntamente con el suben dos y van dos nosotros subimos ahora entonces esto es un esfuerzo de todos queremos tener el nombre de la provincia brillando porque el torneo de liga mayor un equipo el equipo campeón se clasifica para jugar con otro equipo de una liga que se llama liga de campeones de contra acá que es de Centroamérica y del Caribe donde participan 35 equipos mismos si nosotros tenemos a Horacio Mata encargado de lo que es todo el protocolo de la asociación y nosotros queremos que él informe algo a a vamos vamos bien bien los muchachos más que merecedores de cualquier tribu que se le haga pues esta vez vamos a hacer una celebración en el ayuntamiento ya en coordinación con la autoridad de competentes en el caso de ahí que va a aportar creo que la cena y alguien más va a aportar quizás las bebidas tenemos planificado una celebración que el año pasado pues cumplió algo triunfo pero que la vamos a convencer este año y el próximo viernes con la ayuda de ahí que es como senador y como persona que también se ha llegado después de este tiempo entonces nosotros queremos la información de que la celebración la vamos a celebrar el próximo viernes a las 7 de la noche en el ayuntamiento municipal en los salones del ayuntamiento y que el senador en su condición de en la cruz en la parte deportiva pues va a asumir lo que es el sólido de la cena y la otra parte de la estrella estamos haciendo este año para conseguirlo y que vamos a hacer una celebración y vamos a reconocer incluso personalidades que a través del tiempo se han destacado en el fútbol de San José de Villa personas incluso muertas que se va a hacer mención de ella y que lo dieron todo en el fútbol como lo fue alguien ha llegado la familia Peña Jarmito Peña que fue uno de los iniciadores del fútbol allá y que vamos a ver en ese posto en esa actividad entonces de paso estamos invitando a las personas que vean el viernes que se va a pasar con los médicos de la exilio porque va a ser una celebración para los futbolistas el cuerpo técnico que salió a ellos una nueva vez en este campeonato nacional yo quería antes de concluir este pequeño encuentro decirle a los miembros de este equipo a William a Bras y a todos que reiterarle que asumimos el compromiso de un uniforme nuevo un uniforme de calidad para los campeones nacionales que son los representantes de nuestra provincia y vamos también a entregarle cualquier tipo de utilidad que ustedes necesiten y además vamos a su mismo compromiso de entregarle acá a los 20 miembros de este equipo campeón le vamos a entregar una una zapatilla nueva como obsequio como souvenir por este este galardón que nos han entregado aquí a nuestra provincia que nos hagan el listado de los números de cada uno de los muchachos para nosotros proceder con la entrega de ese diríamos un souvenir para que sigan practicando el fútbol que pongan en alto el nombre de la provincia de la provincia de la tarde muchas gracias lo que yo quería era presentar a algunos muchachos que son valiosos todos son valiosos y por lo menos que se han presentado a presentarle al señor a los muchachos que representan el país aquí de Juan de Belén y porque ustedes son miembros de la selección de la selección nacional y Francisco Rodríguez de la selección nacional superior y de la selección nacional subvenida y por lo menos que está en el morillo de la selección subvenida de la selección subvenida el equipo de Pantoja de la capital deportivo de Pantoja representado en la universidad hoy en de San Pantoja también Horacio eso es la cosa que yo quiero que tú me hagas una entrega si no tiene que hacer una entrega a Fran o sea que nosotros no solamente somos campeones ahora mismo nacional de fútbol superior sino que la provincia María de la Sánchez está sirviendo de refuerzo a muchos clubes a nivel nacional clubes profesionales y me mencionan ese tipo de casos el refuerzo en el club de Pantoja este y en tal club eso es importante porque honestamente nosotros estamos ahora mismo en materia de fútbol a nivel nacional en un anonimato porque eso nada más lo conocen la gente que practica el fútbol y tenemos que aprovechar ahora la oportunidad que tenemos que somos los campeones y nosotros agarrar en los medios que sean posibles esto de impugnar esa actividad para no irnos puestas nos van a dar respuesta tú verás que nos van a dar respuesta en ese sentido me gustaría agregar algo y damosle enhorabuena de que sea tú el senador porque en otros pueblos donde hay tradición de fútbol incluso menos que la nuestra en otros pueblos donde hay tradición de fútbol a los grupos campeones los esperan con caravanas se hacen recorrer una ruta en la ciudad porque hay apoyo agradecemos que seas tú el senador que seas tú que tú no necesitas de esto hacer el privilegio de escollar de darle el relieve que esto lleva al nivel que lleva porque San José de Villa no solamente debe atacarse por algunas cosas malas que lo bueno no debe ser opacado yo también resaltarse y agradecemos que esa parte de la educación otra cosa que se me escapa de Erick Peña y de Anuelco Morillo y el portero titular que no pudo ver en un trabajo ellos además de ser campeones nacionales también son campeones de la ría mayor como el Deportivo Pantoja en el sector y hay lugar donde la ría mayor fue el campeón ya no solamente en el nivel superior sino en el otro nivel también más altivo y han viajado ya diferentes que es un tema prácticamente desconocido para la mayoría para la mayoría es un tema que ha quedado de la primera